Anoche me di un flow, maldita, maldita Salí pa' la calle con una faldita Todo el mundo me mira, yo no me incomodo Es que es inevitable, fíjase en este cromo Se me cayó el cel, bebiendo por ahí Cuando me agaché, escuché No tenía carga, era hora de salir Y mis amigas se fueron, dije yo me jodí Nike